Quedarme a las puertas en 2020, que me dijesen que no y que en 2023 me dijesen que sí, creo que ha sido lo mejor que me ha podido pasar. Porque considero que este es mi momento. Violeta, te queremos dos. Creo que me he esforzado, creo también que tengo mucho más que dar. Yo antes de venir aquí no era capaz de cantar sin un pie de micro y la primera semana estaba haciendo Padam, Padam. Quiero ver fuego aquí en esta ciudad. Venga, venga. Padam, Padam para mí siempre será especial simplemente por el hecho de haberlo hecho con Dena. Me quedo con esta semana trabajando con ella, riéndonos, compartiendo momentos. ¡Qué barrilla! ¡Qué barrilla! Mis pilares aquí han sido las supernenas, que somos Dena, Salma y yo. Y mi Kiki. De verdad hay una conexión entre nosotras que ha hecho que nos sintamos tan unidas y que nos sintamos tan cerca. Me sentí muy liberada al hacer esa actuación. Me sentí como yo en plena esencia. Tienes una cosa que es magnetismo, que es algo por lo que se nace. Aquí se aprende mucho, pero no solo de música. Se aprende de uno mismo y de qué cosas valora, qué quieres ser, cómo te ves, cómo te imaginas. Ahora ha sido puto perfecto. Me llevo una nueva versión de mí misma. Me llevo amigas, me llevo amigos y me llevo muchísimas ganas de comerme el mundo y de dedicarme a lo que más me gusta. Que si algo he sacado en conclusión de esta experiencia es que la música es lo que yo quiero para toda mi vida.